¿Qué es la discapacidad? La discapacidad municipal con todos los alcaldes para hacer una reunión con los congresistas que van a venir de la República y también las personas que están invitadas como son del CONADIX y también de la Secretaría del Pueblo. ¿Qué congresista de la República está presente? Sí, está el congresista John Reinaga, que va a estar presente el día de hoy, va a hacer coordinación con todos los alcaldes para concientizar más que todo la ley sobre la discapacidad. Sí, pues más que todo la sensibilización de la ley respecto al tema laboral, donde los discapacitados con 3% tengan presente todas las empresas privadas y empresas públicas, para que de esta manera puedan hacerse cargo de ese 3% que tanto necesitan los discapacitados. Y también, ¿por qué no ver la ley respecto a esa pensión de invalidez que se iba a tener para el próximo año? Está en un proyecto en el cual de repente algunos congresistas no están de acuerdo, pero que eso debería ser efectivo porque hay muchas personas, como en otros países, se estila que esto debe ser verdaderamente respetado, esta ley, para que en beneficio de los discapacitados puedan desarrollarse a través de la economía, a través de sus estudios y también por qué no de una atención médica como así la pensión de la medicina. He invitado a los 11 distritos que conforman en la provincia de Guaral, con el mismo distrito de Guaral y también así mismo hacerles recordar que son los personajes públicos de nuestra zona de Guaral, que se han invitado por ejemplo a la Fiscalía de la Nación, a invitar a la Gobernación, a invitar a la Policía Nacional, las Escuelas Especiales, la UGEL, Don Oso, en fin, muchas empresas que tengan que ver con respecto a este tema, porque es la sensibilización que se debe de ver para que de esta manera esta ley pueda ser acatada por todos, porque ustedes como tienen conocimiento, esta ley ya está dada y si no se cumplen ya acá del mes de abril, el gobierno va a aplicar una sanción, esperamos que esto no llegue a eso y que de alguna manera se apoye a las personas con discapacidad en el tema laboral.